Estamos de vuelta a la revista Forbes, dio a conocer la lista de las personas más adineradas, las más ricas del mundo en este 2022. Esto a pesar de la guerra en Ucrania, la pandemia, la caída en los mercados bursátiles y todos los efectos económicos que se tienen. Son 2.668 multimillonarios en todo el mundo para esta lista en 2022 y en conjunto tienen una fortuna de 12.7 billones de dólares. Vamos a ver quiénes son los 10 millonarios más ricos del mundo y cuál es su fortuna. En el puesto número 10 lo tenemos aquí, tenemos a Mukesh Ambani con un valor de 90.7 mil millones de dólares, una fuente diversificada de sus ingresos. Vamos al número 9, donde tenemos a Steve Ballmer, él es ex director ejecutivo de Microsoft, su fortuna, 91.4 mil millones de dólares. Pasamos al puesto número 8, este es para Larry Ellison, cofundador de la empresa Oracle y su fortuna asciende a 106 mil millones de dólares. En el puesto siguiente, es decir, el puesto número 7 está Sergey Brin, su fortuna, 107 mil millones de dólares, producto de la empresa Google, de la cual es fundador. En el sexto puesto está su socio, Larry Page, otro de los fundadores de Google, con una fortuna valuada en 111 millones de dólares. En el quinto puesto está Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, cuya fortuna estimada es de 118 mil millones de dólares. Vamos a los primeros lugares. En el cuarto está Bill Gates, fundador de Microsoft, con 129 mil millones de dólares. En el puesto número 3 está Bernard Arnault, propietario de grupos de artículos de lujo como Louis Vuitton. La fortuna es de 158 mil millones de dólares. En el puesto número 2 está el multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon. Su fortuna, 171 mil millones de dólares. Y el hombre más rico del mundo es Elon Musk, una fortuna de 219 mil millones de dólares, provenientes de Tesla y SpaceX. Esto en el ámbito internacional. ¿Quiénes son los más ricos en México? Vamos al décimo lugar. Está el dueño del grupo Hermes, Carlos Han Ron, con una fortuna de 2.700 millones de dólares. El noveno puesto es para Karen Virginia Beckman Legorreta, una de las accionistas de Beckelsap, fabricante del tequila José Cuervo, con una fortuna de 2.800 millones de dólares. Tenemos en el octavo sitio a Rufino Vigil González, el exdueño de Industrias CH, cuyo fortuna está valorada en 3.000 millones de dólares. El séptimo mexicano más rico es el propietario del grupo Calus, Antonio del Valle Ruiz, cuya fortuna vale 3.500 millones de dólares. Vamos al sexto lugar, que está Juan Domingo Beckman Legorreta, con 4.1 mil millones de dólares. En quinto lugar está María Asunción Aramburuzabala, con 6.2 mil millones de dólares. Alejandro Balleres Gual le sigue con 6.7 mil millones de dólares. En tercer lugar, Carlos Salinas Pliego, con 12.4 mil millones de dólares. En segundo lugar, tenemos a Germán Larrea Mota Velasco, con 30.8 mil millones de dólares. Y el primer lugar es para Carlos Slim, con 81.2 mil millones de dólares, que también hay que mencionarlo. Carlos Slim fue de los que incrementó su fortuna durante este último año, en donde los efectos de la pandemia, lo de la caída de los mercados y demás, pues no fue para todos una mala noticia, ni una piedra de tropiezo, porque vamos a ver a las personas que incrementaron su fortuna durante este último año. Tenemos a Michael Bloomberg, que tuvo ganancias de 23 mil millones de dólares. Después tenemos a Rodolfo Zadei Familia, con 30.5 mil millones de dólares. Pasamos luego también con Gautam Adani, de 39.5 mil millones de dólares. Le sigue Chang Peng Shao, con 63.1 mil millones de dólares. Y también tenemos a Elon Musk, que también, por supuesto, incrementó sus ganancias, 68 mil millones de dólares. Y Carlos Slim, que está en el noveno lugar de incremento de ganancias, con 18.4 mil millones de dólares. Así, la situación.